Muy buenos días, en nombre de la Universidad Finisterre y Finisterre Online, les quiero dar la bienvenida a esta nueva edición del ciclo Diálogos, que comenzamos el año pasado para analizar las distintas tendencias de Chile y el mundo en materias tan relevantes como transformación digital, innovación, comunicación estratégica, sector inmobiliario, económico, etc. Bueno, nos acompañan algunos nombres conocidos, muchos saludos a Eda, Daniel, Elliot, Isidora, Karen, que desde el año pasado nos vienen acompañando en estas charlas de análisis. Como saben, también nos acompaña y a cargo de la conversación estará la destacada periodista Ana Josefa Silva. Ana Josefa, de inmediato habilito tu micrófono para que nos puedas contar quién nos acompaña hoy día para analizar las tendencias de este 2022. Gracias, Lorena. Sí, como ustedes vieron en la presentación, tenemos aquí a Camila Mor, que es ingeniero civil industrial, como pueden ver, ustedes también tienen una certificación en Design Thinking de la Universidad Finisterre, también ha estado en el MIT, es decir, ya que se habla tanto de esto, yo creo que, yo tengo muchas admiraciones por las personas, sobre todo, ya que soy periodista, que estudian en estas áreas, que tienen una gran complejidad y creo que tienen mucho que decirnos. Ahora, lo interesante es que Daniela ha publicado, porque está en Inspiral, proyectos que tienen que ver, columnas que tienen que ver con proyectos de sistematización y gestión de innovación con distintas empresas. publicó hace poquito una columna muy importante que es, creo que nos va a ahondar sobre ese tema, que tiene que ver con lo que llamo cuatro ejes para el desarrollo sostenible de Chile, concretamente 2022, que es un poco el tema de nuestra charla. Y lo que ella escribió está muy bien resumido en esa columna que publicó, pero hay mucho sobre lo que ahondar, porque son cuatro ejes bien fundamentales y creo que cualquier persona que está viviendo en este país entiende que son de una gran relevancia. Así que, Camila, ansiosa por escucharte, y muy bienvenido, bienvenida a todos los que están acá, y por supuesto que está el chat para que ustedes puedan hacer las preguntas pertinentes. Camila, por favor, adelante con estos temas que nos convocan a todos, como decían. Muchas gracias, Ana Josefa, Lorena, por la invitación. Muy especial hoy día el poder estar aquí con ustedes, el poder contarles un poco sobre cómo se está moviendo este año 2022, este año 2022 que tiene cuatro pilares súper importantes. Lo que yo hoy día hice para poder ahondar un poquitito más es, traje una presentación, pero necesito que me den autorización para poder compartir. Ya, no me está autorizando. Y la idea de hoy día es contarles un poquitito de, bueno, yo soy de Inspiral, una aceleradora de innovación corporativa, la idea es poder contarles un poquitito de cómo nacen estos estudios. ¿Se ve bien? Se ve perfecto, sí. Perfecto, contarles un poquitito de cómo nacen estos estudios, y poder irles explicando el objetivo por el cual nacen, el tiempo que llevan y el por qué este año se hizo de una manera distinta. Como les iba contando, bueno, Inspiral es una aceleradora de innovación corporativa, digital y global. En palabras simples, porque obviamente mucha gente dice que es una aceleradora, nosotros somos una consultora. Lo que nos diferencia es que no somos de las típicas que entregamos informes, sino que ponemos equipos a trabajar a la par con las empresas que nos contratan. Y el objetivo que tenemos siempre es instalar capacidades de innovación que permitan ir desde la perspectiva del negocio, la tecnología y el diseño. Por ende, somos una empresa donde tenemos profesionales de estos tres ámbitos, porque al final lo que nos va a permitir con esto es poder desarrollar proyectos con profesionales que son distintos, y obviamente llegar a un mejor resultado. Estamos presentes en el mercado desde el año 89. Somos la aceleradora de innovación más grande de Latinoamérica, y tenemos proyectos donde todos los lugares que vemos aquí en el mapa, Chile, Perú, Brasil, México, etc. Y si queremos hablar un poquito como de clientes, nos enfocamos en grandes empresas del país, y como pueden visualizar, tenemos más de 60 clientes y estamos en más de 20 industrias. ¿Por qué quería ahondar en esto? Porque es importante entender que uno como empresa, al momento de pensar un estudio, lo primero que mira es cuál es tu portafolio de clientes que tienes presente y cómo puedes ayudar a tus clientes directamente. Y obviamente lo que podemos ver son 20 industrias. Entonces, lo que nosotros decimos desde el punto uno es, hoy día si no tienes la información es poder. Obviamente, desde el año que partimos, en el año 89 a la fecha, hoy día cada vez está más disponible la información en distintos medios, ¿no es cierto? Nosotros tenemos hoy día distintos canales con el Internet donde podemos ver o documentales, leer diarios internacionales, algo que en el año 89 no era muy posible, y obviamente en el transcurso del tiempo cada vez hay más disponibilidad. Pero a la vez, al haber mucha información, también es complejo el saber de dónde agarrarse, ¿no es cierto? Pero hay que tener presente que la información es poder porque nos va a permitir facilitar el conocimiento y ver cómo mover nuestros negocios para entender un poquitito más hacia dónde va el futuro. Esto no está escrito en piedra y lo que uno cree y determina en función de las tendencias no es algo que estemos 100% seguros que va a ocurrir, pero es algo que uno visualiza en función de cómo se movió el año anterior y cómo se ve que se va a mover el año que viene. Entonces, los estudios de tendencias que nosotros hemos hecho empezamos a hacer desde el año 2007, y el objetivo que tenía era disponibilizar información a distintos puntos del ecosistema, ya sea obviamente los clientes, que era nuestro principal foco, o sea, nosotros normalmente tenemos unos 20 clientes por año, cómo les disponibilizamos información para que ellos puedan ver cómo se mueven sus industrias. También obviamente las redes sociales, ir viendo cómo los estudiantes también pudiesen ir bajando esta información, porque al final es útil para todos, no es necesariamente tener que estar presente dentro de un cargo en una empresa, sino que cualquier persona es útil entender cómo se va a mover el mundo o tu país. Pero todos estos estudios que ustedes ven acá, puse los de los últimos tres años, siempre nosotros los focalizamos en industria, porque obviamente teníamos clientes en distintas industrias y decíamos ya, sí o sí tenemos que hacerlo en las industrias que tenemos y qué otras industrias están siendo importantes en el país. Y normalmente lo focalizamos también a datos a nivel mundial, como mirando un poquitito más afuera de la caja. Y este año, el 2022, dijimos, o sea, a finales del 2021 dijimos, ¿cómo le damos una vuelta a este informe? ¿Cómo dejamos de ser algo que simplemente son un montón de páginas, donde obviamente si yo se lo entrego a una persona, se va a ir directamente a su capítulo, ya sea a la industria del retail, a la industria financiera, a la construcción, etcétera? Y lo hago pasar por algo que le haga más sentido, desde el punto de vista de cómo yo logro, en función a cada una de las empresas en las que estamos, el crecimiento del país de manera más sostenible. En Inspiral nosotros tenemos un propósito. Y hoy día yo creo que eso es fundamental en cada una de las empresas y también es algo que se está visualizando a nivel nacional en la generación de las startups. Todas las empresas parten con un propósito. Y el propósito que nosotros tenemos como empresa es que las empresas de Chile innoven al nivel de las empresas más grandes del mundo. Y para eso, obviamente, no podemos olvidarnos de que queremos que el desarrollo sea de una manera sostenible. Con un equipo, estuvimos estudiando durante un par de meses y dijimos cuáles son esos cuatro grandes desafíos que tiene el país y que es lo que Ana Josefa comentaba, que yo armé en una columna, de los cuales después se desprende el informe. Nosotros analizamos estos cuatro grandes puntos y dijimos cuáles son las cosas que van a mover al país. Y yo creo que cualquiera de estos cuatro puntos que yo les voy a conversar, no creo que haya ninguna persona que no se haya dado cuenta de alguno de ellos. El primero tiene relación a toda la desaceleración del crecimiento económico de Chile y de la región. Podemos ver que específicamente Chile, obviamente, por todos los cambios políticos y económicos que han ocurrido en el último tiempo, sumado obviamente al COVID-19 y también obviamente a todo el incremento de liquidez que estamos teniendo hoy día debido a todos los fondos, podemos ver que el país está viviendo una de las inflaciones más grandes que han existido. ¿No es cierto? Se prevé alrededor del 10% que vamos a tener una inflación este año. ¿No es cierto? Y es un retroceso en el país. O sea, no es simplemente tenemos una inflación, sino que también se está hablando que el país va a retroceder. Y ese retroceso va a andar alrededor del orden del 1,5%, el 2,5%. Entonces, es importante al momento de tú pararte, analizar este año, entender cómo se está moviendo la economía. Y ese es un punto importante. Y como región, como zona geográfica, la gran mayoría de los países de Latinoamérica se han visto afectados también por este punto, pero obviamente Chile está siendo afectado un poco más que sus pares en la zona. Ese es como el primer gran punto que nace de cómo vemos este informe y cómo esto afecta, obviamente, al punto económico, al punto mental de la gente, a millones de factores. No solamente que pensemos desde el punto de vista de cómo hacer un negocio, sino que obviamente este punto 1 nos está afectando a todos en el día a día. En ir al supermercado, la canasta familiar, etc. Entonces, ese es el primer gran pilar. El segundo, perdón, desafío. Después de eso, tenemos un segundo desafío que tiene relación con la crisis climática. Y aquí me gusta decir mucho, que lo he estado conversando en las últimas entrevistas que me han hecho, es, nunca me voy a olvidar cuando era chica y mi mamá me decía, oye, preocúpate del medio ambiente porque las generaciones futuras, o sea, mis nietos o tus nietos, se van a ver afectados. Lamentablemente, lo que ella me dijo nunca pensó que me iba a afectar a mí, ¿ya? Y hoy día todos estamos siendo afectados por esta crisis climática, ¿ya? Chile se encuentra posicionado en el lugar 18 de 164 países que presentan el mayor estrés hídrico a nivel mundial, ¿ya? Nosotros hoy día, ya en el verano, en la región metropolitana, pudimos visualizar, especialmente en las regiones, en las comunas del sector oriente, cómo a distintos departamentos les fueron solicitando, o sea, o a todos los departamentos les solicitaron que el riego ya se hiciera en ciertos horarios, ¿ya? Si no, había multas. Esto es algo menor. O sea, ya se está visualizando que puede ser que nosotros en invierno o en septiembre tengamos problemas de agua y hablemos de que se nos va a racionar el agua y que vayan a haber horarios donde no vamos a tener agua si es que no llueve, ¿ya? Como hemos visto a la fecha, el clima ha cambiado mucho y hoy día podemos ver que nos está afectando de manera directa el hecho de que no esté lloviendo, ¿ya? Hoy día si miramos la cordillera, no vemos la cordillera que vemos en esa foto con nieve, o sea, tenemos una cordillera lamentablemente muy seca. Entonces, esta crisis es algo que llegó y lamentablemente llegó para quedarse y obviamente tiene mucha relación a todos los planes que están teniendo no solo Chile, sino que a nivel mundial, del carbono neutral, ¿no es cierto? Donde de aquí al 2030 en algunos países o 2050, la idea es tratar de que la gran mayoría de la generación de energía venga en función de energía renovable, ¿ya? Entonces, el segundo desafío es fundamental también y como les dije, el uno y el dos lo estamos sintiendo todo. Todo lo que tiene relación a la transición energética viene muy ligado también a la crisis climática y nace por el hecho que hoy día la gran mayoría de las energías de nosotros se producen en base a carbón, lo cual obviamente contamina el medio ambiente y esta transición sí o sí la tenemos que hacer de tal manera de obviamente no afectar a la crisis climática, ¿ya? Entonces, la transición energética es todo este proceso que están viviendo las industrias para poder ir como modificando este formato de cómo generamos carbón de tal manera de poder obviamente tener cada vez energías más limpias, ¿ya? Y en ese sentido, Chile es un país bastante largo, ¿no es cierto?, donde tenemos distintas condiciones climáticas favorables en función obviamente a cómo podemos generar energías renovables y es fundamental obviamente tener claros estos pilares para poder ir determinando cómo ir modificando el comportamiento de cada una de las empresas, ¿ya? Y el cuarto punto, que es un punto que apareció hace dos años atrás, ¿no es cierto?, todos fuimos afectados a nivel mundial por una pandemia, esta pandemia nos derivó a que todos tuviésemos que estar en nuestros hogares confinados, ¿no es cierto?, y en base a este confinamiento tuvimos que adaptarnos, ¿no? Y eso es un punto súper importante del ser humano, si miramos las tres revoluciones industriales anteriores y hablamos de esta cuarta revolución industrial que tiene relación con la transformación digital que vivimos aproximadamente, es un año atrás. El ser humano siempre ha sido un animal de costumbre y obviamente al momento de tener alguna modificación en su día a día, logra adaptarse y eso es lo que hicimos, logramos todas nuestras empresas poder trabajar desde la casa, algo que antes era impensable porque lamentablemente hay una palabra que se llama confianza y yo creo que muchas veces las jefaturas con el formato de liderazgo más tradicional, no había ese veto de confianza en los trabajadores y esta vez no les quedó de otra que obviamente el creer en ellos y nos adaptamos. Y este teletrabajo y esta fuerza laboral, especialmente joven, esta generación Z que llega con un formato totalmente distinto al que estamos acostumbrados a trabajar, en mi caso que yo salí hace 12 años de la universidad, uno viene con otro setting de cómo se debe trabajar, estas nuevas generaciones son mucho más nómades, son más nómades digitales, les gusta disfrutar más su tiempo libre y están pensando constantemente el poder estar en otras partes del mundo trabajando. ¿Por qué este pilar es importante? Porque son estas generaciones las que vienen con un mindset distinto y las que vienen con un conocimiento y un estudio digital que va a hacer que nuestras empresas se potencien. Si nosotros como empresas no nos enfocamos en la retención de estos talentos y en entender sus necesidades, lamentablemente estos profesionales se van a ir a trabajar al extranjero y todo ese conocimiento no va a quedar en el país. Entonces es fundamental y está dentro de los desafíos que tenemos todas las empresas hoy día en entender cómo cambió estas personas, o sea, cómo cambiaron los trabajadores y entender cómo viene esta tendencia de los nómades digitales. Entonces, estos son los cuatro grandes desafíos que tiene Chile y por el cual nosotros armamos este estudio de tendencia 2022 que está full enfocado en el desarrollo sostenible del país. Y en base a esos cuatro desafíos, nosotros quisimos ordenar el estudio en cuatro grandes pilares. El primero, y lo pusimos primero en el estudio, bienestar y salud. ¿Por qué? Porque dijimos, claramente lo van a leer al final, si lo ponemos al inicio lo van a leer obligatorio y tiene relación a la calidad de vida y la salud mental de las personas. Muy ligado a todo lo que les comentaba, el desafío 4 del teletrabajo, muy ligado también a todos los cambios económicos, a cómo las personas están viéndose afectadas con todos los cambios que estamos teniendo en el país. Entonces, es fundamental que esta tendencia esté presente. La transformación digital, pilar fundamental que vemos en función de la cuarta revolución industrial que hemos visto en los últimos dos años, ¿no es cierto? Y crisis climática, no había forma de sacarle un pilar a esto, era el desafío completo. Y todo lo que tiene relación a la economía post-COVID. El consumidor cambió, cambió en los últimos dos años, ya no se mueve como se movía antes, ya no vitrinea como lo hacía antes, ya analiza su tiempo de una forma distinta, ¿no es cierto? Cada vez es más valioso optimizar los tiempos, entonces hay una economía totalmente distinta. La idea ahora, yo quiero ir bajando cada uno de estos de manera bien rápida, de tal manera obviamente que con Ana Josefa nos queda un tiempo para sacar algunas preguntas, pero creo que es fundamental que entendamos hacia dónde vamos en cada uno de estos puntos de nuestro informe. Entonces, en temas de bienestar y salud, nosotros quisimos atacar tres tendencias que se están viendo hoy día entre los trabajadores y los empleadores también, porque obviamente podemos observar nuevas empresas que nacen con propósitos distintos. Por ejemplo, hoy día podemos ver Betterfly, una de las startups que están mejor posicionadas a nivel mundial, chilena, y que nace de un propósito, que viene ligado a esto, al bienestar y la salud. Entonces, es fundamental acá entender cuáles son esas tres tendencias que están dentro de este gran marco, donde uno es el salud mental y el trabajo híbrido, y tiene relación al sobrecargo laboral. Muchos nos hemos visto inmersos obviamente en el teletrabajo, y entendemos que el estar desde las casas es súper eficiente. O sea, nosotros segundos antes de partir esta charla, estábamos con Lorena y Ana Josefa, y decíamos, oye, tenemos que partir ahora ya, porque son las 11, y la gente a las 11 minutos empieza a estresar. Y es así. Y hoy día que hay un teletrabajo, y hay un trabajo más híbrido, donde en mi caso a veces vuelves a la oficina algún día a la semana, cuando tú vas a la oficina, ya no está ese atraso. O sea, si la reunión partía a las 11, y son las 11.10, tú ya te tomaste un cafecito, conversaste con alguien, entonces hay que ir entendiendo esos timings, y ver cómo no sobrecargar a la gente en su casa, entendiendo el espacio personal y laboral también. Y también tiene relación con el que nos preocupemos de la comodidad de ellos en su hogar, que cuenten con todos los implementos de trabajo necesarios, obviamente para poder estar ya sea en Chile, en Santiago, si estás en Santiago, en regiones, o por el resto del mundo. Segundo punto, la nutrición. Cada vez la gente está más preocupada de una alimentación mucho más saludable. Las tendencias de los vegetarianos y los veganos se han incrementado, pero eso no quita que los carnívoros tampoco estén preocupados. O sea, se ve una tendencia cada vez más preocupación en cómo, qué es lo que yo incorporo dentro de mi alimentación, el locally ground, desde dónde viene esa comida, cómo se produce, cómo se procesa, y finalmente cómo la ingiero. Entonces es fundamental el entender todo esto que tiene relación a mejorar los estándares de nutrición. Y el último punto que tiene relación al bienestar y la salud es salud, tecnología y COVID. Y es sacarle provecho a todo este boom tecnológico que hemos tenido, en el cual hoy en día podemos tener horas al doctor desde la casa, ¿no es cierto? Pero más allá de simplemente pensar en la telemedicina, es pensar en cómo yo utilizo la tecnología en pos de la salud. Y hoy día hay una tendencia muy presente en esto, que habla en relación a los digital twins, y es cómo yo puedo armar sistemas en paralelo al ser humano, y decir, mira, este humano digital, por así decirlo, tiene cáncer, ¿qué le puedo ir yo incorporando de tal manera de ir viendo cómo va mejorando? Y más allá de utilizar animales, etcétera, al ver cómo yo puedo ir utilizando esta tecnología para ir potenciando el bienestar y la salud. En el estudio, ustedes van a poder visualizar, este estudio va a estar en LinkedIn durante esta semana, se va a poder descargar por una breve inscripción. Nosotros lo que hacemos, vamos a ir recomendando por cada uno de estos ítems, ciertas startups, en relación obviamente al pilar. Y aquí, para no entrar en mayor detalle, podemos destacar lo que es Notco en el caso de Chile, como por medio de la inteligencia artificial, logró generar productos en base a plantas que tengan el mismo sabor a lo que es la carne, el pollo, el helado, etcétera. Y también que es muy interesante para los que tienen Netflix, que es Headspace, aparte de ser una app, está también presente ahí que te ayuda a hacer meditación, a poder dormir mejor, a poder estar como más conforme con tu organismo, tu mente y tu día a día. Si pasamos a transformación digital, la idea es acá, nos enfocamos en tres puntos también, donde el primero tiene relación a todo lo que se enfoca con la automatización de procesos, el utilizar la tecnología para poder potenciar al cliente, o sea, todo lo que tiene relación a la robótica y el cliente. Un ejemplo concreto es, hoy día, por ejemplo, si ustedes van al Parque Arauco, a la tienda de Falabella, está casi como un mall nuevo que tienen adentro del Parque Arauco de Falabella, anda un robot dando vuelta que te permite piquear tus productos, ver cuánto cuestan, comprar ahí mismo, o sea, es como yo al final con la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica, machine learning, permito al final que el cliente tenga una mejor experiencia. Y el segundo punto tiene relación a como yo también, esta robotización me ayuda en el backup, no solamente como yo lo visualizo hacia el cliente, sino con todo el proceso logístico que hay atrás. Hoy día cada vez más estamos comprando online, esto se potenció en los últimos dos años, y estamos acostumbrados en que los productos nos lleguen de manera inmediata, o sea, los que tienen corner shop pueden pedir cosas en 60 minutos, de cualquier tienda, a los que tienen Rappi, existen las tiendas negras que están a lo largo de todo Santiago, y que te permiten en algunos tipos de productos que te lleguen en 15 minutos, o sea, hoy día estamos en un momento que el ser humano es inmediato, el tiempo es oro y está en esta inmediatez. Entonces, es fundamental el potenciar que esta inmediatez sea cada vez más eficiente por medio de robots que permitan el movimiento logístico y la optimización de procesos en todo lo que tiene relación al backup. Pero toda esta tecnología, como todo lo bueno puede tener algo malo, tenemos todo lo que es la vulneración de los datos, el riesgo que existe hoy día de los hackers que se metan en nuestros sistemas y nos roben información, entonces es fundamental el punto dos. En cualquier empresa que se quiera transformar digitalmente, es fundamental que tenga presente dentro de sus principios la ciberseguridad y la ética, ya sea tanto para el cliente, como yo protejo al cliente, como yo protejo a mi organización, y también lo que es fundamental como gobierno, es fundamental que ellos tengan claro la ciberseguridad de los servicios básicos. O sea, hoy día estamos llegando a un mundo cada vez más digital, muy exponencial en este crecimiento, por ende, si es que yo no me preocupo de que mis servicios básicos, agua, luz, gas, etcétera, no sean hackeados, podríamos tener un problema gigantesco en alguno de estos casos. Entonces es importante que existan políticas públicas que permitan obviamente que se protejan estos servicios básicos frente a la posibilidad de ataques cibernautas. Y el tercero, que es como el que yo creo que está más de moda hoy día, especialmente en esta generación Z, en los millennials, y que viene muy ligado de este mundito gaming que ya venía creciendo de manera exponencial, con el encierro se potenció, y es el metaverso. ¿Y qué es el metaverso? Este mundo de redes virtuales, ¿no es cierto? Donde lo que nosotros hacemos, tenemos un avatar, o sea, una persona de manera digital, que es uno, ni siquiera un holograma, sino que es una representación gráfica de nosotros, donde vamos a tener un mundo donde podemos interactuar, y existe el metaverso del retail, donde hoy día tenemos empresas como Nike, por ejemplo, que tú puedes comprarle zapatillas a tu avatar, que es algo bastante loco, pero al final piensen que estuvimos encerrados, inmersos en un colapso emocional, que viene muy ligado al bienestar y salud, y empezó a aparecer este mundo donde los jóvenes podían interactuar, podían conversar estando en distintas partes del mundo, y obviamente para esa persona es importante su avatar, existe también metas de arte, algo ilógico, pero ya se venden pinturas por el metaverso. Tenemos también temas relacionados con el blockchain y el metaverso, el mundo del metaverso y el gaming, que la gran mayoría, los que tienen Fortnite, etcétera, viven este mundito del estar con el avatar y conversando con otra persona, el metaverso social, donde uno puede ir a museos, etcétera, y también es importante que las empresas también lo están utilizando, y hoy día, si quieren profundizar un poquitito más en esto, tenemos dentro de los 100 jóvenes líderes a la persona que generó el minverso, y el minverso es el metaverso de la minería chilena, donde hoy en día se está utilizando para dos cosas, uno, un espacio donde yo puedo simular explosiones, etcétera, sin tener que correr riesgo a las personas, y otro, un mundo donde yo puedo capacitarme. Entonces, es un nuevo mundo donde hay millones de posibilidades, donde yo puedo ir un poquitito más allá y poder ir orientando la empresa a pensar fuera de la caja, así que esto es lo que está hoy día presente, lo que está más potente dentro de la industria de la transformación digital, obviamente en paralelo con lo que tiene relación con blockchain, inteligencia artificial, machine learning, etcétera, pero es algo que no podemos dejar de lado y que es muy interesante el profundizar. Lo mismo, nuevamente aquí están las startups, la que yo voy a destacar por ser chilena, Cipedi, que es el robot que utiliza hoy día distintas empresas de retail en todo lo que es el backup para poder optimizar sus procesos logísticos, ya, startup pionera a nivel mundial chilena. Ahora, si entramos a lo que tiene relación a la crisis climática, ¿no es cierto? Yo les decía que hay un punto que es fundamental, yo creo que aquí es lo que tiene relación a la crisis hídrica, que se los comenté cuando conversábamos en función a los desafíos, ¿no es cierto? Y aquí es importante el que seamos capaces de poder asegurar el suministro del consumo hídrico para las personas. Hoy día hay grandes industrias que utilizan mucha agua potable para sus procesos, ¿no es cierto? Especialmente la minería, que van a haberse obligados en tener que ver cómo poder innovar, en poder buscar nuevas fuentes de agua, no potable necesariamente, ¿a qué me refiero? Puede ser desalinización del agua, obtenciones de agua desde las nubes, etcétera, que van a permitir obviamente que sus procesos funcionen porque con la crisis que estamos viviendo y estando en el lugar 18 de 164 países, ¿no es cierto? Es fundamental que nosotros seamos capaces de poder ver cómo yo puedo generar agua porque no podemos detener esas industrias porque son las que mantienen nuestra economía, ¿no es cierto? Después de eso tenemos que la transición energética que viene muy ligado con todo lo que yo les comentaba de la descarbonización, ¿ya? De todos los procesos y también hacia el potenciar, que esto es fundamental, cómo yo potencio la digitalización, disculpen, cómo yo potencio todo este conocimiento de mi transformación digital para entender las tecnologías y potenciar el uso de ese conocimiento. ¿A qué me refiero? Al consumo que estamos teniendo, los momentos en los que estamos teniendo y cómo ir un poquitito más allá con un machine learning de poder ir prediciendo un poco el futuro y poder ir viendo cómo ir generando ciertas acciones que me permitan obviamente controlar esta crisis. Y el último punto dentro de la crisis climática tiene relación con la economía circular y esto yo creo que es fundamental para las empresas y para las personas, ¿ya? Esta tendencia viene muy ligada desde el punto de vista del consumidor, el consumidor cambió, está preocupado de esta crisis climática, tiene presente como yo les dije y tiene súper claro que esto nos está pegando a nosotros ahora, pero, perdón, no pero, y esto hace obviamente que su decisión al momento de la compra va a ir ligado a empresas que ellos consideren que están más preocupados de una economía circular, ¿ya? Entonces aquí es importante para las empresas que se preocupen en desarrollar productos, ¿no es cierto? que tengan modelos de negocio sin desecho, o sea, como yo constantemente y esto como lo demuestro también a mi consumidor, como demuestro que mi producción fue sin desecho, como también fomento como empresa el consumo responsable, ¿no es cierto? Como yo le digo que se enfoquen en que las personas cada vez tengan un consumo mucho más responsable, el pequeño granito de arena que podemos hacer todos es el reciclaje desde nuestras casas, ¿no es cierto? El clásico cierra la llave cuando se lagan los dientes o apague las luces, pero también es como enfocarlos a que obviamente vayamos hacia un mundo donde no compremos tantas cosas desechables, donde dentro de las industrias más responsables está, por ejemplo, la moda, donde una polera no dura más de tres meses e inmediatamente pasas al ciclo con parte de otra ya sea por moda o porque no duran, porque los materiales son mucho más desechables. Y hay un potencial gigantesco en lo que tiene relación también a estas industrias más tecnológicas. Nosotros hoy día estamos acostumbrados a comprar un teléfono donde un teléfono lo vamos actualizando quizás cada dos, tres años y quizás no por necesidad, sino que porque los sistemas operativos se empiezan a poner más lentos porque obviamente es parte de la estrategia para que al final tú sientas la necesidad de que tienes que pasar a un procesador mucho más rápido, que tienes que pasar a un producto donde obviamente te dé todas las atribuciones necesarias para poder tú tener un día a día mucho más común porque, como les decía, nos estamos convirtiendo cada vez en seres humanos mucho más inmediatos. Entonces, estos son los tres puntos importantes que tenemos en relación a la crisis climática. Y, bueno, dentro de las startups hay muchas que tienen relación a la primera, por ejemplo, hidrógeno verde, luz solar, aquí la gran mayoría tienen relación a energías renovables. Y el último punto para ir cerrando tiene relación con la economía post-COVID. Y esto viene muy enfocado en todo lo que nos hemos visto afectados a nivel mundial con un estrés y la saturación de la cadena de logística. ¿A qué me refiero con esto? Japón es de los puertos, obviamente, que distribuyen la mayor cantidad de producto a nivel mundial. Hoy día estamos viendo el cierre de ese puerto, lo que ha hecho que lleguen menos productos del extranjero. Entonces, estamos teniendo mucho menor importación. Lo mismo de algunos puertos de Estados Unidos, etcétera. Por lo cual, aparte de la inflación que estamos viviendo hoy día, estamos teniendo un incremento en lo que tiene relación a la logística de los productos. Y lo que hace, obviamente, que nosotros y nuestros bolsillos se vean afectados. Hay también mucho estrés y saturación en relación a los automóviles, también. hay hartas cosas que hoy día estamos teniendo presentes en el día a día que nos hacen ver que tenemos que potenciar los productos locales. Y cómo yo potencio, obviamente, toda la generación de productos en Chile y también cómo soy capaz de prever estos procesos de tal manera de adelantarme un poco más allá, el poder simular ciertas situaciones por medio de la transformación digital también para poder ir determinando cómo yo voy teniendo mis quiebres de stock, ya sea en supermercados, automóviles, etcétera. Esto afecta a la gran mayoría de las industrias. El segundo tiene relación a todo lo que viene con el mundo de las cripto y las fintech. Hoy día podemos ver que cada vez más estamos trabajando en distintas partes del mundo. Hay un potencial gigante del poder recibir remuneraciones de cualquier parte y estas generaciones nuevas también que les comentaba cada vez están más potenciadas en cómo yo recibo este dinero obviamente al estar en otra parte y también hay un potencial en los países que tienen ciertas políticas públicas que les complica el hecho de que les paguemos desde Chile, Argentina, si les pagas en dólares les cobran un fee como un 30 o un 40%, en el caso de Venezuela no se les permite el pago internacional o tienen limitadas las cuentas corrientes a 100 dólares 200 dólares etcétera entonces las criptomonedas es el camino y es el potencial también que existe tanto para estos temas como también todo lo que tiene relación a la cadena de logística ya que con lo que la tecnología blockchain yo puedo hacer seguimiento y trazabilidad de productos entonces el potencial es enorme y por último es este consumidor post-COVID donde tenemos un antes y un después donde nos podemos dar cuenta que es fundamental ahora el potenciar todo lo que tiene relación a la experiencia del cliente cuando vayas a la tienda que sea distinto y a la vez el como yo potencio el desarrollo de comercio es más digital ya el que hay una mezcla entre lo digital y lo tangible ya que nos estamos convirtiendo cada vez más en personas digitales ¿no es cierto? y el último punto que es fundamental dentro de esto es potenciar el mercado de los gamers o sea desde la pandemia el crecimiento ha sido exponencial y es un mercado que mueve muchos millones de dólares que simplemente un juego como por ejemplo el Fortnite tiene loco a todo el mundo entonces existe un potencial gigante de cómo yo ir potenciando cada vez más este negocio ¿ya? y aquí también hay distintas soluciones que vienen en relación a cómo yo por medio del machine learning y la inteligencia artificial puedo ir entendiendo un poquito más a mi consumidor ya sea en relación a plataformas etcétera de cómo yo puedo satisfacerlo mejor y también en relación a videojuegos así que eso espero que les haya quedado claro y ahora Ana Josefa voy a sacar la presentación para que nos podamos ver y podamos conversar lo primero que estoy viendo es una pregunta práctica y ese que me encanta la exposición dice Erika quiere saber si va a quedar guardada para poder verla de nuevo entiendo que sí ningún problema la presentación yo no tengo ningún problema en distribuirla adicionalmente el informe de tendencias va a quedar como les dije pueden entrar a LinkedIn durante esta semana ya va a estar arriba el link donde van a poder descargar este informe donde cada uno de los puntos que yo les comenté están bajados en profundidad con más ejemplos ya o sea por ejemplo no sé pues si va a hablar del mundo de los gamers hay una lámina especial para el mundo de los gamers para qué startups van enfocadas cuáles son las que nosotros recomendamos porque al final no es simplemente hablar como esta pincelada yo creo que es fundamental como entender el contexto pero ya si uno quiere ir un poquito más en profundidad hay datos mucho más concretos que permiten el poder orientar mucho más el negocio o obviamente el estudio si es que alguien está haciendo algún estudio en relación a esto ahora tú mencionaste algo muy importante en el tema de la generación Z que efectivamente se relaciona de manera muy distinta sobre todo con interacciones laborales es muy corriente no es de acá ya hace un tiempo te diría que es importante la generación Z por ejemplo los cambios laborales incluso antes del COVID que ya se acabó eso de esperar el reloj por los 50 años eso no existe probablemente en las generaciones más antiguas pero como si está muy bueno tu trabajo no me quiero cambiar hay otro concepto que está mezclado con el que tú estabas hablando que es el sentido del que quieres ser hay un tú nombraste varias etcétera me sirve la pregunta si la empresa que nosotros habitualmente nos relacionamos de qué manera se están realmente adaptando ustedes trabajan con empresas digamos tradicionales me doy cuenta que tienen este apoyo que no es solamente de hacer una asesoría sino que van en lo que decías los incluimos los incorporamos eso va ¿cómo se hace como las empresas se enfrentan de lo que tú estás planteando? ¿cómo se adaptan a los cambios que evidentemente están encima y ¿cuáles son las medidas que están mejor preparadas? Mira yo creo que a ver como haciendo el contexto efectivo o sea yo nunca me voy a olvidar cuando entré a trabajar duré en una empresa cuatro meses le dije a mi papá me quiero cambiar que era Inspiral y me dice tú estás loca o sea no hay opción o sea tú tienes que estar agradecida del lugar que te dio trabajo ¿ya? yo pero papá si no me gusta donde estoy y no me siento desafiada profesionalmente como en el otro lugar ¿ya? igual para mí en mi generación era raro el cambiarse tan rápido ¿ya? y yo soy de la generación antigua o sea he ido nueve años en Inspiral encontré el lugar que me gusta el lugar donde me levanto y me acuesto contenta y siempre lo he dicho yo creo que esa es la base al final y que te sientas desafiado constantemente este profesional nuevo no tiene esa no siente esa obligación de agradecimiento yo diría que esa es la palabra no se siente como comprometido y agradecido de tener que devolverle al empleador todo lo que te dio por la posibilidad de trabajar ¿por qué? porque él busca constantemente el que tú lo estés desafiando que tú lo estés evaluando que tú estés encima de él y que también lo estés aplaudiendo porque es una generación que no está acostumbrada al fracaso ¿ya? entonces estamos hablando de profesionales que son muy distintos ¿ya? entonces es importante que los líderes que están en las empresas se vayan transformando a esto porque ya no está el líder que va a llegar y te va a mandar y te va a decir ¿qué hacer? porque hay que colaborar hoy hay que decir ¿este es un objetivo que yo tengo? ¿cómo en conjunto lo vamos a hacer? es muy probable que lo sepas como lo haces pero lo mejor es decir pensémoslo juntos como lo hacemos ¿ya? aunque uno muchas veces por tiempo que yo creo que ese es el mayor error dice mira para hacer esto tienes que hacer esto esto y esto eso no es lo que quieren los jóvenes ¿ya? entonces adicional a eso otros puntos como los que yo te comentaba el trabajar de cualquier parte del mundo el tener beneficios deportivos el hecho de que se preocupen de su salud el tener menos días que se trabajen o sea el que se trabajen quizás cuatro días a la semana o que los viernes se salgan más temprano o beneficios de desconexión en algún momento para hacer deporte etcétera son cosas que tienen que tener y yo he visto que las empresas si han cambiado ¿ya? no todas he visto que algunas como por ejemplo todo lo que tiene relación a las finanzas los bancos están un poco más atrasados desde el punto de vista la obligación de volver a la oficina con una modalidad muy alejada lo que tiene relación a los híbridos pero versus que yo he visto un retail que si está posicionándose de una manera distinta donde tienen tiempos de desconexión donde se han enfocado harto en la capacitación también este profesional requiere capacitación constante requiere ver que el empleador es al revés yo no le dedico tiempo al empleador el empleador me tiene que dedicar tiempo a mí porque yo soy su recurso importante o sea yo valgo ellos se lo creen es como vienen con un tema valórico mucho más grande y mucho más potente por el hecho de que no fracasan no están acostumbrados a fracasar entonces llegan como quieren ser gerentes generales al tiro que cuesta también porque obviamente quieren llegar a mandar inmediatamente pero yo creo que va en el hecho del poder ponerte un poquitito más en el zapato de esas personas y en el empezar a ver cómo cambian qué pasa si nosotros como empresa no cambiamos y no nos ponemos en su posición ¿no es cierto? este profesional se va a ir y rota muy rápido y hoy día yo creo que creo que de las cosas que más he aprendido también en mi rol de gerente general en Inspire al que llevo ya dos años es que este profesional rota harto rota harto y se mueve mucho por el propósito ¿ya? está muy ligado a mira yo estoy contenta trabajando contigo pero hay una empresa que viene ligada a todo lo que es las energías renovables y siempre me quise ir por ese lado o hay una empresa que se preocupa por el bienestar o hay una empresa más allá del mundo del dato económico ellos como que se mueven en base a que eso haga un bien al desarrollo sostenible del país ¿ya? y por lo mismo dentro del estudio quisimos destacar este punto que yo creo que muy pocas veces en los estudios de tendencias se incorporan Acá hay otras preguntas aquí la transformación digital permite mejorar la vida de una parte de la población pero permite también un adornillamiento intelectual y de otra parte no menor ¿qué quiere decir un poco lo que decías tú respecto a esta mucha información que tenemos mucha información muy buena pero a la vez tienes la complejidad que tú de alguna manera necesitas una curatoría para tanta información no todo el mundo está preparado para discernir una cosa o la otra yo creo que es un tema y hoy en día y hoy en día también existe mucha universidad online donde tú puedes estudiar de manera rápida cursos que te van incorporando conocimiento yo creo que lo importante está en ir visualizando cuáles son esos actores que a mí me van a entregar una información que sea fidedigna y lo vivimos hasta en el COVID o sea cómo olvidar los primeros meses donde había gente que se tomaba el alcohol porque creía que mataba el bicho o sea es como hoy día tenemos una sobreexposición de información que viene ligada obviamente a esta transformación digital y que yo creo que ahí está el que seamos capaces como ser humano que somos tenemos la capacidad de razonar el poder ver cómo discernir qué es lo correcto y no y yo creo que ahí el mayor foco que tenemos que tener es cómo estas generaciones más jóvenes les enseñamos a tener ese razonamiento porque son ellos los que quizás muchas veces se van como confían en uno y pum y se tiran entonces yo creo que ahí está el foco que tenemos que tener hoy día en cómo potenciar eso pero yo creo que a diferencia de en mi caso que cuando yo estudié en la universidad me hubiese encantado el poder haber estado estudiando ahora el poder tener toda esta disponibilidad de información o sea el poder decir sabes que tengo un ramo y simplemente me meto en youtube donde pongo algo y hay alguien que me lo explica o sea hay respuestas para todo pero lo importante yo creo que lo más claro hay que hacer y que es lo que yo más destaco cuando y repito cuando hago mi clase de transformación digital es yo no lo sé todo entonces puede ser que me hagan preguntas y no lo sé y prefiero después estudiarlo a tirarme a los leones a responderles algo que efectivamente no lo sé porque hay tanta información que prefiero llegar a hacer una profundización mayor entonces ¿a qué voy? no se queden con la primera idea sino que profundicen un poquitito más ya que en eso está la lógica obviamente que nuestros cerebros crezcan y se potencien mucho más claro es como mantener la curiosidad toda la duratoría tengo esta formación historial periodística ¿no? es que obviamente uno empieza a aprender a ser una fuente como lo dice tú voy a andar en esta pregunta si es ¿qué opinas del futuro de esta tendencia que estamos hablando de transformación digital digital y que creo que ocurrirá con esa parte de la humanidad que un jararí quedará capturada en los videojuegos ¿hay algún ativo de acción en beneficio de esa parte de la sociedad de alguna relación internacional? a ver la transformación digital desde el punto de vista que tú lo veas cualquiera de todas las tecnologías que existen hoy día tienen el lado positivo y el lado negativo ¿no es cierto? yo hoy día puedo por ejemplo disponer en esa información en internet ¿no es cierto? y tengo los hackers que van a llegar a robarme esa información ¿no es cierto? yo puedo tener ciertas cosas con inteligencia artificial que también después me pueden servir para robar un banco etcétera o sea existe ese peligro ¿ya? el mayor miedo que existe hoy día en la humanidad es que por medio de la inteligencia artificial y todo este desarrollo también de los gaming empiecen a perderse ciertos puestos de trabajo que son fundamentales ¿ya? o sea que son como más de mano de obra barata el ser humano se va a adaptar se va a adaptar se va a adaptar se va a adaptar y se estima que en un futuro todo este planeta va a estar transformado digitalmente y al final las naciones van a tener ingresos en función a estos robots o máquinas que van a estar funcionando constantemente y nosotros como seres humanos nos van a pasar casi que dinero gratis obviamente para poder al final preocuparnos más de lo que tiene relación al bienestar y la salud es un poco utópico considero yo creo que al ser humano cuando uno le da dinero gratis hay hartos estudios que tú le pasas dinero directamente algunos lo invierten otros dejan la escoba creo que ahí está el desafío ahí está el desafío en que hoy día a nivel mundial existen distintos expertos distintas entidades estudiantiles con harto conocimiento en temas de transformación y que esto se vaya nos asociando obviamente con los estados para permitir ver cómo ir generando políticas que no logren a que lleguemos a un caos si creo que efectivamente lo que ahí comentan de que parte de la humanidad se irá directamente a los gaming yo creo que es un mundo súper obsesivo o sea hoy día consideremos que bajamos un juego al celular o el mismo Instagram o el TikTok y nos quedamos pegados constantemente yo creo que ahí está el peligro el entender que es real y que es virtual y que esa desconexión cuál va a ser para qué yo voy a utilizar ese medio lo voy a utilizar porque si lo empiezo a utilizar de manera psicológica porque no me siento capaz de salir de mi casa de dar un paso fuera de la puerta de poder relacionarme con una persona frente a frente yo creo que ahí está el problema y es el peligro que existe con todo esto o sea es como una tecnología hay algo bueno hay algo malo y como en toda la vida los extremos son malos entonces hay que ver cómo el poder ir previendo estos pasos que vamos a ir dando hacia obviamente un mundo que va a llegar y que va a ser así ¿ya? Mira, Andrea me pregunta ¿creen que el ecosistema tecnológico chileno está preparado para estos desafíos que existen en el tema de transformación digital de protección también climático todo esto que tú mencionabas pregunta Andrea y Juan Manuel dice ¿cuáles son las capacidades más valoradas en el día de hoy de un profesional sin experiencia laboral? Ana Josefa estás como con un ruido detrás y te escuché la primera parte que lo leí directamente con lo que está escrito lo leí ya lo que dice es que el ecosistema tecnológico chileno está preparado para los desafíos que existen en temas de transformación digital robotización cambio climático ese es uno y lo otro es que ¿cuáles son las capacidades más valoradas en el día de hoy un profesional sin experiencia laboral? yo creo que voy a responder la segunda porque es la más rápida y la más fácil es una palabra que dijiste tú la curiosidad las constantes ganas de aprender o sea yo hoy día cuando contrato a jóvenes que entran a la empresa en mi plan trainee que están todavía en la universidad yo lo único que tengo ganas es que sean responsables y que tengan ganas de aprender y para mí lo fundamental es que sean buenas personas entonces yo creo que son esos tres pilares o sea que sea una persona que tenga valores que tenga ganas de que su cerebro le explote con todo el conocimiento que quiera potenciarlo compartirlo colaborarlo que son palabras fundamentales que son muy complejas o sea nosotros velamos porque nuestros consultores compitan contra ellos mismos no compitan contra el compañero entonces yo creo que esas son las cosas como que hay que entender el ¿por qué estoy haciéndolo? porque quiero crecer yo como persona como profesional ¿ya? esa es como la segunda pregunta y lo que tiene relación a si efectivamente creo que el ecosistema tecnológico chileno está preparado para estos desafíos yo creo que sin duda la pandemia obviamente potenció todo este cambio de maíz ¿ya? y existe una gran cantidad de experiencia de tecnología emergente en el país si tú visualizas el país hace unos tres, cuatro años atrás ¿ya? obviamente existían pero no se visualizaban todo lo que son el desarrollo de las Insurtech las Fintech las Agritech los Healthech toda la cantidad de startups o sea que nosotros estemos en Nueva York en un edificio con un holograma gigantesco de Notco de Betterfly eso era impensable ¿no es cierto? entonces yo creo que es importante entender que existen estas cantidades de startups que están acelerando todo este mundo tecnológico el único problema es que obviamente las empresas más tradicionales tienen que darse cuenta que está este cambio de estructura ¿ya? y tienen que darse cuenta de cómo empezar a poder o desarrollar o colaborar con estas startups de tal manera de poder potenciar obviamente los negocios porque al final lo importante aquí es que todos rememos para el mismo lado y es que queramos que el país crezca ¿no es cierto? y que va en la base de lo que yo te digo que Inspire quiere que las empresas de Chile innoven al mismo nivel de las empresas más grandes del mundo ¿ya? y en este sentido los emprendedores están activando a nivel nacional los inversionistas están aprendiendo a invertir en startups ¿ya? y yo creo que todas las grandes empresas están empezando a meterse en este mundo por medio de modelos quizás de innovación abierta u otro de tal manera de poder empezar a configurar ¿no es cierto? este sistema de tal manera que sea lo más virtuoso posible si nosotros vemos como el capital emprendedor en Chile el crecimiento ha sido exponencial o sea en 2019 se invirtieron 60 millones de dólares en 2020 160 o sea estamos hablando tres veces lo que se invirtió el año anterior el 2021 400 millones de dólares o sea y el 2022 ya es es impensable yo creo que aquí también es importante que se metan dentro del sistema todo lo que tiene relación con las universidades lo que tiene relación con el desarrollo de I más D que lamentablemente toma mucho más tiempo estamos hablando de desarrollos de 10, 15 años pero que tenemos hoy día profesionales que tienen las capacidades de poder desarrollar tecnología aquí en el país y también el potenciarlos con los hubs de transferencia tecnológica también que existen entonces yo creo que estamos preparándonos ¿ya? para poder tener todo este ecosistema y este cambio pero estamos infinitamente mejor posicionados de lo que estábamos hace tres años atrás y estamos cada vez más al nivel de las potencias a nivel de Latinoamérica que es por ejemplo lo que es un Brasil o una Argentina que ya tenían como algunos desarrollos hace años anteriores mira aquí Daniela dice ¿qué industrias ves más avanzada en cuanto a opción de nuevas tecnologías? una pregunta que tenía antes y Erika Solá que es abogada del UGT que especializa la propiedad intelectual de la PUC que se estudia mucho ahí concretamente ella me encanta el punto de vista de Camila de hecho las empresas que más son startups desarrollados de software y Teo dice ¿cuál es el principal objetivo para que las empresas adopten tecnología presupuestaria cultural etcétera? Bueno yo creo que las que han tenido una mayor capacidad como de adopción viene relacionado a todo lo que tienen los seguros o Insurtech todo lo que tiene relacionado a bueno los seguros Insurtech donde tienes todo lo que es relacionado a Peter que al final es una empresa de seguro para las empresas en función del bienestar tienes todo lo que tiene relación a las Fintech que por ejemplo un caso específico es Fintual donde hoy día nosotros podemos de una manera mucho más práctica mucho más cercana el invertir nuestro dinero entendiendo obviamente todo este recelo que existen con las personas con las entidades bancarias entonces y también obviamente todo lo que tiene relación a la agricultura todo lo que es relación con la salud y yo creo que lo que tiene relación al consumo masivo todo lo que tiene como puntos logísticos etcétera y donde obviamente yo creo que ha sido más fácil como el digitalizar el proceso entonces obviamente ahí viene muy ligado lo que tiene relación a la salud a la logística etcétera pero en relación como a temas más como productos digitales es lo que tiene relación a la Insurtech y a la Fintech y la última era déjame revisarla el desafío de las empresas de las empresas que adoptan tecnología claro yo creo que el primero es si es que estamos hablando de una startup su único desafío que tiene es las lucas ya porque parten con una mentalidad digital entonces obviamente la tecnología la tienen adoptada y saben que tienen que utilizarla no cierto en el caso de 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 las empresas tradicionales yo creo que viene más por el lado de la cultura el segundo punto del presupuesto porque obviamente entendamos que todas las empresas quienes al final mueven o controlan las empresas son los directores y los directores son personas que normalmente no están solamente enfocadas en esa empresa sino que tienen inversiones en distintas empresas y lo que esperan a fin de año es tener retorno de la inversión entonces obviamente el presupuesto siempre va a estar ligado pero yo creo que en una grande empresa el mayor desafío que tienen para adoptar tecnología es como la cultura y este 80-20 como el pareto tradicional que obviamente tenemos en la matemática cuando nos enseñan las universidades al final es como yo muevo esta masa lo más probable es que esté reticente hacer este cambio de adopción tecnológica porque lamentablemente sus KPIs del día a día no están enfocados en hacer esta transformación sino que están enfocados en otras cosas o sea su retribución salarial es otra y como también les demuestro y les acerco la tecnología a que no van a perder su trabajo porque también eso es otro el shock cultural que existe hoy día es muy grande o sea como yo demuestro que efectivamente la tecnología no llegó para ayudarme para facilitarme sino como una herramienta más que obviamente algo que va a llegar a reemplazarme ¿no es cierto? entonces es fundamental ahí el tener temas culturales temas de legales éticos sociales también que son fundamentales tenerlos como bien claros al momento del por qué me transformo al final yo creo que eso es y por qué adopto una tecnología pero nuestra fuerza laboral en Chile obviamente depende del nivel educacional que tenga existen industrias que tienen un harto potencial de transformarse digitalmente como es el agro y la construcción desde el punto de la realidad aumentada y cómo yo puedo capacitar a la gente o decirle cómo hacer las cosas pero lamentablemente esos son profesionales que no estudian muchas veces y que vienen de tradición o sea mi papá lo hizo mi abuelo lo hacía y yo aprendí en el día a día y obviamente este shock cultural es muy complejo al momento de poder como adoptar la tecnología entonces yo creo que es fundamental el pensar en que al otro lado de la tecnología hay una persona que la usa yo creo que eso es la base ya que lo mencionaste ya estamos un poco en el cierre pero tú hablaste de tradición y luego esta realidad que es posible sumar eso más que decir bueno vamos a desechar o vamos a tratar de convencer sumar esa tradición porque a veces las tradiciones aportan sumar esa persona que viene con una tradición sumar y decirle también esto es muy bueno lo discutir pero si esto es clave para que sigamos adelante lo importante es incorporar a la persona desde el inicio de la transformación y alinearlo desde el inicio no llegar y decir de un día para otro tú tienes que usar esto y así se hace porque lamentablemente eso va a generar un shock cultural vas a generar que la persona no lo use y al final va a generar que te gastaste todas las lucas del mundo en poder ver cómo yo adapto esto para que te digan no lo uso y simplemente no lo uso y hoy día tenemos una escasez de fuerza laboral para este tipo de industria entonces es importante el poder entender que como yo le demuestro que va a ser mejor para él cómo yo adapto mis indicadores que él perciba dinero en su bolsillo que utilizando esto va a tener una mayor gratificación y que gane el empleador y que gane el trabajador en su bolsillo no se nos fue el tiempo pero fue muy clara como dice aquí muy clara y muy ágil la relatora muchas gracias dice es súper interesante efectivamente ya saben en uno va a quedar grado y luego como dices tú por favor repítenos en la página donde se puede recoger esto mira la información la pueden buscar en Inspire les dejo acá los comparto nuevamente para que vean el nombre de la empresa cómo se escribe y va a estar disponible en el Linkedin de la empresa ya se meten a Linkedin buscan Inspire se registran y posteriormente van a poder descargarlo ya y cualquier cosa yo igual les voy a facilitar esta presentación a ustedes ¿Qué es lo que se puede